Ayer lo vimos en las imágenes saliendo de la cárcel después de haber cumplido un año y siete meses de su condena. Más de tres años en la cárcel, hay que decirlo, porque se le suma la prisión preventiva. Ha cumplido la mitad de su condena y por eso, y por otras razones, se le dio la libertad condicional. Dicen que ya tiene una oferta de trabajo de un amigo y que, eso lo dice su abogada, y que está escribiendo un libro. Veamos la nota y después conversamos. Dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Dos afirmaciones que mucho tienen que ver con la vida de Rafael Eduardo Garaypita, quien hoy, sin terminar de pagar las totalidades de las deudas a las víctimas de sus estafas, y antes de que se cumpliera el plazo de su sentencia, salió en libertad condicional. Rafael, ¿qué te necesitas? ¿Ya estás libre? ¿Qué te metí el operativo? No, me metí la declaración, gracias. Cuando reventó la primera estafa, mira, Miguel Grande, si ustedes se acuerdan, Garay daba consejo de cómo no caer en la estafa. Cuatro paredes de su habitación en el anexo Capitán Yader. Rafael Garay se trasladó a otras cuatro paredes para seguir confinado, pero esta vez producto de la cuarentena que afecta al Gran Santiago. Y es que el lugar que lo ha acogido las últimas 24 horas está ubicado en pleno centro de la capital, y es hasta donde se trasladó de inmediato una vez que se aprobó su libertad. Comuna de Santiago Centro, y este sería el edificio donde actualmente estaría residiendo Rafael Garay. Décimo piso, donde comparte el departamento con su actual pareja, Antonena Torelli. Hola, buenas noches. La persona dio la instrucción, por eso, te estoy preguntando, si la persona dijo la explícita instrucción de que... Perfecto, que no quería hablar con nadie. Perfecto, esa es claramente una de las situaciones que ocurre acá en este edificio, una instrucción explícita por parte de Rafael Garay y su pareja de no querer hablar con ninguna persona dentro de este tiempo, que solamente han pasado horas desde que llegó a este edificio. Fue un fallo de la Corte Suprema, el que determinó aceptar el recurso de amparo que el ingeniero comercial presentó para optar la ansiada libertad. Tras un año y siete meses en prisión, ahora solo deberá cumplir con firma semanal. Este año, en el primer semestre, Rafael Garay cumplía con el requisito de tiempo mínimo, este era el día 20 de mayo, y por eso, cumpliendo además con otros requisitos, fue postulado al beneficio. ¿Qué fue de Rafael Garay durante los 19 meses que permaneció en prisión? No solo el recurso de amparo le valió a este hombre para solicitar su libertad. Junto con el trámite legal, debió justificar empíricamente su interés por reinsertarse socialmente. Fue así como llegó a realizar importantes labores domésticas al interior del penal. Según cuenta en el expediente judicial, desde el 20 de agosto del 2018, Garay apoyó en labores menores, realizando aseo y mantenciones de los diferentes sectores de la unidad, traslado de encomiendas al sector de guardia interno y retiro de tachos de basura, y su posterior limpieza de manera continua. Así como también limpieza de baños, de funcionarios, pasillos y escaleras del anexo de la cárcel de alta seguridad. Se dedicó a realizar trabajos en el área laboral, él se desempeñaba como jornal no remunerado, donde hacía labores de aseo, sacaba los tachos de basura. Una de las labores que él realizaba era de mozo, ya era mozo jornal, se denomina al interior del penal. Esta declaración del propio Rafael Garay describe cómo pasaba sus días en Capitán Llaver. Limpio la sala, el pasillo o los baños, llevo las encomiendas, he lavado la loza en eventos de gendarmería, en el rancho lavar la loza del desayuno, almuerzo bandejas, lavar las marmitas donde preparan la comida, subir contenedores de basura, no es remunerado porque suponen tengo mucha plata. Es relevante para la buena conducta, despejar la cabeza, matar el tiempo de manera productiva. Uno puede pretender, ha cambiado, pero no puede fingir trabajar, todo trabajo es decente. El pasado 18 de octubre del 2018, Rafael Garay fue condenado a 7 años de presidio y al pago de una multa de 21 UTMs por el delito de estafa reiteradas a 29 personas, por un monto cercano a los 1.300 millones de pesos. En una de las jornadas del juicio oral que terminó su sentencia, tuvo por primera vez palabras para quienes se vieron afectados por su actuar. Primero decir claramente que le pido perdón a las víctimas, yo creo que afecte a varias personas y pedirle especialmente disculpas, ofrecerle disculpas, perdón, a las personas enfermas de cáncer. Pero aquella no sería la última ocasión en que este hombre de 44 años se referiría a sus víctimas. Siguiendo con el expediente judicial de su caso, uno de los más bullados de los últimos años, un informe pericial revela importantes declaraciones del ingeniero desde el interior de la cárcel. ¿Hablamos acaso de arrepentimiento? Acá las palabras del mismísimo Rafael Garay. A muchas personas no conocía. Empatizar con otros me dolió escuchar relatos. No solo daño patrimonial, daño moral. Ellos perdieron la confianza. Ese daño es irreparable. Profundicé en la construcción del daño causado. Antes era algo teórico. Yo cometí delito tipificado. Merezco lo que pasó. Era lo que correspondía. Si estas palabras lo sorprenden, preste atención a los proyectos de Garay para sus días en libertad. Proyectos que podría llegar a concretar prontamente o quizás solo en largo plazo. Cuando termine la emergencia sanitaria que por estos días le impide dejar el departamento que comparte con su familia. Tengo plan para devolver el dinero a las 29 víctimas. Escribí un libro. Ya tuve acercamiento con gente de Netflix. Dije que no, para tener otras instancias de negociación una vez fuera. Ustedes lo saben y él también. Él sabe perfectamente que hay una desconfianza. Él es una persona que conoce harto de la economía, pero no tiene ninguna intención de administrar fondos de terceros. Sabe que eso está vedado. Creo que su primera finalidad, de acuerdo a lo que conversamos el día de ayer, es retomar su vida normal con su familia, con su hijo. Había comenzado a escribir un libro estando privado de libertad y quiere terminarlo. También me comentó que hay una persona que le estaría dando algún tipo de posibilidad de trabajo. Con su liberación, Rafael Garay ha vuelto los titulares de la prensa y también se ha convertido nuevamente en el centro de las acusaciones de estafa. Esta vez con víctimas que aún no claman por justicia y ven con impotencia como el ingeniero comercial logró en tan poco tiempo el esperado beneficio carcelario de la libertad. Me gustaría, sí, que él algún día me devolviera porque lo necesito, todavía lo necesito. Yo soy una persona discapacitada, ¿cierto? La pérdida que tuve con eso fue algo que Dios me dio y ojalá que Rafael pueda reflexionar en su corazón. Él y algún día me lo pueda retribuir, devolvérmelo. Supuestas ofertas por llevar su vida a la televisión, interés por estudiar un doctorado en economía. Y se dice que además ya le habrían ofrecido trabajo en una consultoría de contabilidad para trabajar desde la casa. ¿Cómo será la nueva vida de Rafael Garay en libertad? ¿Recompensará a sus víctimas por el dinero que todavía les adeuda? ¿Intentará huir del país una vez más? Son dudas que sólo él se encargará de resolver una vez que se decida romper el silencio. Habrá conectado a sus amigos.